Y bueno, el día de hoy queremos platicar sobre una iniciativa en colaboración que tiene Fundación Telefónica Movistar México con el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, uno de los espacios culturales más importantes en la ciudad, que también es parte de toda la comunidad universitaria, que se destaca porque tiene un formato diferente al museo tradicional, es bastante más interactivo, tiene mucho enfoque en la ciencia, un espacio, como les digo, bastante interesante aquí en la Ciudad de México. Y lo que están haciendo en conjunto estas dos entidades se llama Onirica, es una instalación audiovisual creada por el estudio Fuse, la cual busca explorar la capacidad creativa de la mente humana mediante el sueño. Y el resultado pues es esta instalación o este espacio inmersivo que está disponible en la Sala de Exposiciones Temporales B del Universum, ahí en Ciudad Universitaria, a partir del 20 de noviembre. Entonces pues habrá que darnos una vuelta para ver qué tal está esta instalación. Y bueno, vamos a platicar un poco de qué va esta iniciativa. Pues surge de los relatos sacados de dos bancos de más de 28 mil sueños aportados por voluntarios de la Universidad de Boloña, también en California, Santa Cruz, que bueno, fusionaron estos relatos con las capacidades de inteligencia artificial para dar paso a una instalación artística. Supongo que está creado a partir de IA generativa, entonces se mete la narración de los sueños, se crea este contenido audiovisual y es lo que vamos a ver en la instalación. Para, bueno, transformar estas narraciones en imágenes oníricas, todo a través de la tecnología. Habrá que ver qué plataforma usaron también para desarrollar el proyecto, o a lo mejor es una plataforma propietaria. Habrá que checar un poco más sobre este tipo de especificaciones del proyecto, pero la verdad es que suena bastante interesante. donde, pues, la idea es cómo generar una imagen onírica a partir de los relatos, o, pues sí, lo que cuentan las personas de lo que soñaron. Entonces, pues, es bastante complejo este proyecto, pero, bueno, a través de la IA generativa se pueden generar estos resultados que me parece que, pues, pueden ser impresionantes o terroríficos dependiendo de la narración que haga cada persona de sus sueños. Pero también es un proyecto que está basado en la investigación científica, en la mutabilidad creativa de la actividad de los sueños, la actividad onírica. y, bueno, la exposición se llama Ventanas al futuro y, pues, mencionar que también ya se ha presentado en otros países, puntualmente de Europa, donde, pues, ya tuvieron la oportunidad de disfrutar la experiencia. Ahora está disponible en el universo, en Ciudad Universitaria. Y también, pues, otras exposiciones similares que se han montado se llama La Gran Imaginación, Historias del Futuro y Liam Young, Construir Mundos, que esta fue presentada también por Fundación Telefónica Movistar de México en los espacios de Exteresa Arte Actual, un museo también de arte contemporáneo muy importante aquí en la Ciudad de México. Y en este caso, bueno, están presentando este proyecto que se llama Onírica en las inmediaciones de Universum y, pues, habrá que darnos una vuelta para ver qué es lo que están haciendo, cuál es el resultado. También, si lo quieren checar en línea, obviamente vamos a consultar algunos contenidos en video para ilustrarlos, que tengan una mejor idea de lo que es y si vale la pena ir. Que, en general, pues, el Universo es un espacio bastante entretenido, creativo, para conocer la ciencia desde un punto de vista más divertido, por decirlo de alguna manera. sobre todo si tienen hijos entre, no sé, 10, 15 años, 14 años. Es un espacio diseñado para este tipo de... o es a las personas que más sentido les hace este recorrido. Y, bueno, por lo pronto también, pues, aprovechen la vuelta para ir a esta exposición temporal, esta nueva experiencia. Y, bueno, hasta aquí dejamos esto y vamos a lo que sigue. Gracias. 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 Gracias.